Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes Al pelear en los palenques es que tienes que ganar Yo te juego donde quiera porque sé que no te rajas Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear Es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallego Mi cariño por entero le entregué sin condición Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la caponera Y se muere donde quiera A los pies de un espolón Aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Al puli que por valiente le quité lo pamparro Aquí está mi gallo de oro Que ya le ha ganado al giro Con quien lo pongan al tiro Ripará su corazón Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes Al pelear en los palenques es que tienes que ganar Yo te juego donde quiera porque sé que no te rajas Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear Es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallego Mi cariño por entero le entregué sin condición Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la caponera Que se muere donde quiera A los pies de un espolón Aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Al puli que por valiente le quité lo pamparro Aquí está mi gallo de oro Que ya le ha ganado al giro Con quien lo pongan al tiro Ripará su corazón Aquí está mi gallo de oro Aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Al puli que por valiente le quité lo pamparro Aquí está mi gallo de oro Que ya le ha ganado al giro Con quien lo pongan al tiro Ripará su corazón ¡Gracias!